Pese a los avances en la concientización sobre la violencia de género, las campañas contra el machismo y el avance en la paridad, el año pasado cerró con indicadores récord en delitos contra las mujeres. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a diciembre pasados se iniciaron 371.836 carpetas de investigación en las que las víctimas fueron mujeres o sus hijos principalmente, lo que representa 1.018 delitos al día en promedio. De los 13 tipos de delitos enlistados en el documento Información sobre Violencia contra las Mujeres, que cada mes actualiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en seis de ellos hubo máximos históricos, es decir, que hasta donde se tiene registro oficial son las mayores cifras alcanzadas.